La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Lo he hecho más de en el juego. Se trata de la familia de teniente. Pero primero de todo, si vamos a ver a Padre, ¿qué ha terminado poniéndose? Sí, así cojo mi espada y mi alazán. ¿Te acuerdas de Pilla? La llevo a Parda. Hace un año que murió. Pero nada más que te fuiste ahí pariando el cotrillo, pero yo no te he hecho mi caballo. Oigo a Jaime como el rey. Chaval. Vamos para hecho, anda. ¡Mamá! ¡Corred! que se me escapa la zona. ¡Mamá! Ni caso, tendré que subir yo. Dígamos que estábamos muertos. Dígamos, amigo. El tal mío, señorío. Venga, pásala. Todos se lloraban, amigo mío. Dígamos, amigo. ¡Partí! ¡Partí! Pero no voy a partir al estierro sin tomar lo que me deben. Y un beso, Isabel, me ha dado. El hombre, señorío, no te han dicho que es casada. Una corta verdadera. Bienvenido y se ha tratado. ¡Soy bien, Martín! En el museo. En el museo. En el museo. Gracias.